Buenas noches, mi nombre es Miguel Reveles, pertenezco a la Asociación de Escuela de Zacatecas A, de aquí del Estado de Zacatecas. Mis impresiones del Congreso, muy buenas viejas, muy buen ganado y muy buenas atenciones de la Federación. Los invito a que vengan a divertirse un rato. Buenas noches.